Doctor Cristian Garcés, muy buenos días, bienvenido a esta mesa de trabajo de Vida a las Noticias. Buenos días, Aldemar, un saludo para todos los oyentes que nos estén escuchando, deseándoles un inicio de semana muy afortunado, muy exitoso, y bueno, saludos también a Fabio y a todo el equipo. ¿Usted es cacao o no es cacao? No, yo no soy cacao. Por su nombre uno dice Cristian Aljure, uy, este es uno de los cacaos de Cali. No, yo no soy cacao. Primero, yo no tengo empresa, ni mi familia tiene empresa, ni tampoco soy millonario como para tener ese perfil de cacao. Estamos llamando hoy a la clase dirigente del Valle del Cauca a los políticos a raíz del informe, no sé si vio el informe de la revista Semana este fin de semana, donde los cacaos, los empresarios dicen que han salvado a Cali y el Valle del Cauca. ¿Usted cree eso? Bueno, yo leí el artículo de semana, interesante que lo lean todos los que nos estén escuchando. Yo pienso que es un artículo bien intencionado, pero que refleja, es un círculo de poder en el Valle y en Cali, que no son inclusive todos los círculos de poder del sector empresarial. Creo que ese es un grupo que gira alrededor de Rodrigo Guerrero y de Armitage, que no representa tampoco a todos los empresarios del Valle del Cauca y obviamente eso genera posiblemente debates como el sector político y demás, porque se está generando ahí un protagonismo y se está diciendo que se está salvando la ciudad. Creo que sí hay que reconocer que hay una buena intención de personas que a su forma de liderar están trabajando por la ciudad. Una cosa es que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero digamos que son buenas intenciones. La alcaldía de Rodrigo Guerrero y la alcaldía de Armitage tiene detrás personas que quieren acertar y quieren hacer bien las cosas. Entonces, ¿cómo les está yendo? Pues ya ese es el balance que todos los ciudadanos tienen que hacer de la gestión. Pero, Aldemar, si usted me pregunta, le comento. A mí me llama la atención que hay personas que son cercanas al sector empresarial y ahí no son mencionadas. ¿Por qué? Porque tienen un liderazgo mucho más político. Le doy casos. Santiago Castro, actual presidente de Asobancaria, el gremio de los bancos en Colombia, fue el director de la aeronáutica y gracias a él se consiguió la plata del aeropuerto internacional, de Palma Seca. Y eso para la competitividad de Cali y del Valle es un gran, gran resultado y se logró porque él se paró en la raya y exigió como director de la aeronáutica en ese momento que le asignaran al Valle del Cauca esos recursos. Y claro, la alcaldía de Cali empujó y la gobernación del sector empresarial. Pero él fue el protagonista de esto. Ahí no se nombra. Hay otros funcionarios muy buenos, Aldemar, de la alcaldía, que yo no sé por qué no los nombran. Y yo creo que ahí es el sesgo de quienes promoveron ese artículo. Edgar Polanco, exsecretario de Educación de Cali, no lo nombran en el artículo. Y esa es una figura joven de mucha trascendencia. Cuando él llegó a la Secretaría de Educación, a Rodrigo Guerrero le estaban haciendo marchas en la quinta, los colegios contra la administración. Y el liderazgo de Edgar Polanco acomodó, organizó la Secretaría de Educación Municipal. Y además tuvo un valor, acuérdese, Aldemar, que se enfrentó públicamente a Gina Parodi, la ministra, cuando esta señora sacó machete y acabó con colegios de ampliación de cobertura que no tenían buena calidad, pero sin importarle que más de 30 mil niños se vieron en riesgo de quedarse por fuera del sistema educativo. Y de eso se calcula que cerca de 6 mil nunca volvimos a saber de ellos. Realmente esa decisión del ministerio de exigirle tanto a los colegios terminó sacando a 6 mil niños que hoy no están incluidos en el sistema educativo, que es una tragedia. Edgar, siendo secretario de Educación, sin importarle su carrera profesional y los riesgos, se enfrentó a la ministra. Yo no sé si es porque es más trigueñito o no es de estrato alto, entonces no lo mencionan en un artículo de esos. Yo hago la mención. Los cacaos, los empresarios, dejan entrever en ese artículo la revista Semana, que para mí es pagado, porque hay una estrategia publicitaria del gobierno de Cali comenzar a mostrar cómo los empresarios que quieren seguir con la alcaldía de Cali a través de Alejandro Eder, están mostrando que Cali y el Valle tienen que seguir gobernando. Están siendo gobernadas por empresarios. No han podido con la gobernación todavía, aunque usted estuvo en ese gobierno del amañado Francisco José Lobrido, que nunca fue gobernador legal del departamento. No es culpa suya, pero de buenas intenciones está empederado al camino al infierno. Así pasó con Guerrero y así está pasando con Armitax, que está pasando que los empresarios quieren seguir mangoneando este departamento por los contratos. Déjeme meter una base allí, Aldemar. El doctor Cristian Garcés, pues dentro de su modestia no se menciona allí, pero recordemos que él desde planeación departamental le enseñó al Valle a buscar los proyectos de regalías. Creo que fue el momento más fructífero para el Valle del Cauca en esto de proyectos de regalías, porque se hizo escuela, se formó gente y se lograron bajar recursos bien interesantes para la región. También ameritaba que lo hubiesen metido allí en el artículo, no como cacao, pero sí como un dirigente regional que había logrado buenos triunfos y es uno de los fuertes del CD, del Centro Democrático. Yo le digo por qué no me mencionan. Yo pienso que es porque yo hago mi servicio público de manera independiente. ¿A qué me refiero? La financiación, por ejemplo, de mi campaña a la Cámara en este momento, es una financiación diversificada. Tengo cerca de 70 personas que espero y empresas que espero terminen de ayudarme a financiar la campaña. Yo no dependo de uno, dos o cinco cacaos. Tengo las mejores relaciones con los industriales empresarios del Valle del Cauca, pero ellos respetan mi independencia, mi criterio y yo no estoy subordinado a ninguna rosca o grupo de poder de ese tipo, inclusive al doctor Rodrigo Lloreda, Rodrigo Guerrero, perdón, a quien respeto mucho y al doctor Armitage. Yo soy independiente en mi actuar. Lo mismo en la votación. Cristian Garcés no tiene ninguna persona atrás que le ponga los votos. Dicen por ahí que es que Uribe, es que los votos de Uribe. No, no, no. El doctor Uribe está allá en Bogotá con un liderazgo nacional muy importante, pero la votación y el respaldo mío es un respaldo de ciudadanos que me siguen y me escuchan y me han acompañado en mi trayectoria política. Entonces yo por eso no aparezco ahí. Y hay otros que sí son muy cercanos a esos grupos. Reyes Curi, que lo nombran ahí. Pero yo se nos empiezan. Nicolás Orejuela, pero los nombran ahí. Pero esos sí tienen una relación. Y yo le quisiera decir una cosa, Aldemar. De pronto el artículo no es pagado por empresarios. Si no, por la alcaldía. De pronto hay intereses políticos que están financiando ese artículo. Porque los empresarios, pues, ¿quiénes son? Pues hay muchos empresarios en el Valle del Cauca. Y pues están financiando varias campañas. No están financiando solamente los que no van a ir. O sea, ponen un huevito en cada canasta para seguir apoderándose día a día más el poder. ¿A usted le gustaría que un empresario siguiera siendo alcalde de Cali o gobernador del Valle? A mí no me importa, Aldemar, si es empresario o político o líder social o académico. Lo que tenemos que hacer es que las cosas funcionen en nuestra ciudad. Y no están funcionando. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Yo aprovecho el momento para mencionar algo. ¿Por qué aspiro a la Cámara de Representantes? Porque varios de los problemas se tienen que solucionar conjuntamente entre los caleños y el gobierno nacional. Doy ejemplos. El tema de la salud, con el mal servicio que se está prestando a los ciudadanos. La seguridad, con la falta de policías y mayor capacidad de inteligencia para luchar contra el crimen. El sistema de transporte masivo, con la falta de operación. Tienen todos los días los ciudadanos, algunos dos horas yendo al trabajo, dos horas regresando. Esos temas que acabo de mencionar son temas donde se necesita que el próximo presidente de la República se siente a trabajar con el señor alcalde de Cali. Cuando fui director de Planación, la gobernación del Valle, hablo del gobierno de Uemar Delgado, fue muy crítico de la falta de recursos que le llegan a Cali. Y a mí me parece que dentro de las cosas regulares de la pasada alcaldía y la actual, es que no se ha llevado una vocería fuerte exigiéndole, en este caso a Juan Manuel Santos, que le entregue a Cali lo que se merece. Porque yo veo al alcalde aumentando el presupuesto de seguridad, hasta comprando helicóptero, aumentando el presupuesto de educación para mejorar aulas educativas, los problemas de la salud. Pero ¿dónde está el liderazgo del Valle, del Cauca, exigiéndole al presidente de la República los recursos que son temas, porque son temas que tienen que ver con la nación? Entonces vamos a llevar una vocería al Demar muy fuerte, y por eso estoy aspirando a la Cámara de Representantes, para estar allá cuatro años hablando clarito y de frente, y como yo lo dije anteriormente, aprovechando ese ejercicio mío de política independiente. Estoy en un partido que se llama Centro Democrático, pero yo me mando solo. Es la unidad empresarial del Valle, del Cauca, a usted como que no lo quieren, lo dejan a un ladito, y cuando los inversionistas, en este caso los empresarios, apoyan campañas políticas, es una inversión que después se retribuye, si es a nivel nacional, en cargos ministeriales, o si es a nivel municipal, departamental, en contratación, como pasa en las empresas municipales, y lo del plan Jarillón, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando reactivaron a la unidad de acción Vallecaucana, yo ya estaba poniéndole el pecho a la brisa, como se dice. Recuerden que fui concejal, opositor del gobierno de Apolinar Salcedo, enfrenté la corrupción del programa de ampliación de cobertura, donde hubo graves denuncias que presenté a los derechos de control, inclusive a raíz de todos esos debates, dos concejales fueron capturados. Yo presenté dos de las seis faltas que la Procuraduría le encontró a Apolinar Salcedo para destituirlo. Yo he estado luchando contra la corrupción, y muy crítico, sobre todo ese gobierno que fue tan nefasto para Cali, el de Apolinar Salcedo. Y eso después fue que fortalecieron la unidad de acción Vallecaucana, que entiendo quiere generar un liderazgo, y la unión de Cali, el Valle del Cauca, y formar nuevos líderes. Pues yo no sé, yo ya estaba en la arena, en el ruedo, jugándomela toda por mi ciudad. Tengo buena relación con ese tipo de entidades, la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico FDI. Yo lo que pienso, Aldemar, es que tenemos que lograr que en el Valle lleguemos a consenso sobre cuáles son las prioridades, y empujemos todos para el mismo lado. Mire que usted me llamó en estos días a preguntarme, creo que fue el viernes pasado, sobre el G11. Ahí leo hoy en medios algunos de los resultados de esa reunión. Veo que hay unos proyectos prioritarios, como el Tren de Cercanías, la conexión con la Orinoquía, el desarrollo agroindustrial del sur del Valle, pero también veo un montón de cositas ahí que ojalá las hagan a un lado y se priorice, se dediquen estos 11 municipios a sacar los proyectos de mayor envergadura. En ese sentido, los vallecaucanos nos vamos a encontrar. Es el caso mío, yo puedo ser opositor o competí más bien con la gobernadora Lilian Francisca Toro, pero cuando estemos en la Cámara, vamos a seguir haciendo control al manejo de lo público, pero tenemos que estar todos alineados, alcaldes, gobernación, Cámara y Senado, para que el próximo presidente de la República le entregue al Valle, y el Cauca los recursos que se merecen. A propósito de Lilian, usted en la pasada campaña en la gobernación hizo fuertes críticas contra Lilian, la gobernadora hoy del Valle del Cauca, por corrupción, eso usted lo llevó a la fiscalía, ¿qué ha pasado con todo eso? No, yo hice debates sobre la cultura política, sobre las costumbres políticas, yo soy muy crítico de esa política tradicional, que es la que ella ejerce, y lo que sí hice fue recordarle a la ciudadanía las serias investigaciones penales que ella aún inclusive tiene. Eso ya es un tema de los organismos de control y la justicia, todavía no le archivan esas investigaciones a ella, eso es uno de los problemas de este país, la ineficiencia de la justicia, los pocos resultados, a las personas, y yo no digo, pues la justicia tiene que decir si es culpable o no, pero tiene que llegar a un resultado, y eso no sucede en Colombia. Ese es otro de los grandes temas que se deben presionar desde la Cámara para que el próximo gobierno organice la justicia en Colombia, el escándalo del cartel de la toga, donde vimos magistrado de la Corte Suprema de Justicia recibiendo dos mil millones de pesos a un senador corrupto para que no lo metiera a la cárcel, pues es una vergüenza nacional, y esto está afectando la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del Estado, fuera de no solucionar cantidades de problemas personales, entre empresas y demás, porque no nos funcionan nuestros procesos judiciales en el país. Creo también que la lucha contra la corrupción es uno de los puntos principales, y creo que tenemos que enfrentar situaciones graves que están sucediendo en Colombia, de corrupción, como es desayunos escolares, los temas de la salud, entre otros, y ahí vamos a estar en la Cámara, Aldemar, como siempre lo he hecho, haciendo control político, hablando de frente, y defendiendo los intereses públicos, el interés general, las angustias que tiene la gente. ¿Da a entender la revista Semana que la unidad de acción Vallecaucana, que dice está en el gobierno del Valle del Cauca, quiere decir entonces que la gobernadora también está aliada con los empresarios, y que la defienden? ¿Sabe que es una buena pregunta? Yo como hablo con tranquilidad, le cuento algo. Ahí no nombran los aliados de algunas de esas estrategias para ganar las alcaldías. Por ejemplo, el alcalde Armitage no hizo fórmula conmigo a la gobernación, por más de que yo se lo pedí, porque a él lo estaba apoyando Clara Rurroldán, bajo cuerda, porque decían que estaba apoyando a Angelino Garzón, pero el grupo de Lilian Francisca estaba apoyando al alcalde Armitage, y si quisiéramos jugárnosla por el cambio, pues la fórmula en las elecciones pasadas se supone que debió haber sido, por ejemplo, Armitage conmigo, que era una propuesta diferente, y habían otras también en la alcaldía, pero lo que sí era claro es que Lilian Francisca Toro representaba la clase dirigente tradicional, la política tradicional, y ella estuvo con ellos. Y hay otros personajillos que han sabido manejar muy bien esos procesos de Rodrigo Guerrero y de Armitage, que han ayudado a la gobernabilidad. El doctor José Luis Pérez, que aspira hoy al Senado, fue concejal en el gobierno de Rodrigo Guerrero, se encargó con el fallecido Nelson Garcés, que también era concejal, de estar pendiente de los concejales, llegar a acuerdos políticos con el consejo, y eso lo fortaleció a él muchísimo, aspiró a la Cámara y ahora aspira al Senado. Ese no lo nombran ahí, no sé por qué no lo nombran. Yo pienso que falta ahí mucho por mejorar y organizar. Porque usted atacó a Lilian, de pronto los cacaídos o los cacaos no lo incluyen a usted en ese artículo. De pronto sería eso. Hay gente que aquí le gusta, hagámonos pasito, ¿no? Y no nos digamos las cosas. Creo que la política tiene que cambiar si nosotros hablamos con la verdad y con transparencia y respeto, yo creo y estoy convencido que debemos decirnos las cosas. Porque no manejarla con una hipocresía o con una doble moral nos hace mucho daño. Las cosas se hacen bien o se hacen mal. Yo pienso que no hay punto medio en los temas, por ejemplo, de corrupción o gestión pública. Y ahí nos está faltando tener claridad porque se hace mucha crítica, se critica la política tradicional, pero ¿cuándo nos sirve? Si la usamos. Pero cuando queremos mostrar algo aparte, como es ese artículo que salió en Semana, se muestra otra cosa. Hacemos un paréntesis. Autoridades del cuadrante de la policía del barrio de Cepaz encontraron el cuerpo desmembrado de una persona en el barrio Tercer Milenio de Cali. A esta hora se esperan las unidades del CTI para realizar el levantamiento. Ay, Dios. Alejandro Campo, candidato al Senado por el Polo Democrático, buenos días. Buenos días, haciosa de la mesa. Llegó echando piropos. En otros tiempos no ha llevado una cara simpática, así de bonita. No, y todavía es la única que salva esta mesa. Gracias a Dios. Aquí tenemos la extrema derecha y la extrema izquierda, como si estuviéramos en un ring de boxeo. Yo creo que ninguno está en las extremas. Yo no soy de extrema izquierda. Yo no creo en las extremas. Creo en el centro, en la derecha y en la izquierda. Los otros son añadiduras. Alejandro, su opinión sobre el artículo de la revista Semana. Los empresarios, los dueños del poder y los salvadores de Cali y del Valle. La verdad se vende sola. La mentira necesita campañas publicitarias y de reportajes costosos en semana. No sé cuánto le habrá costado eso a la ciudad, pero es una gran mentira. Es decir, todos sabemos lo que pasa en la ciudad. El alcalde Mauricio Armitaz es de los peores alcaldes que hemos tenido. Su desaprobación es la segunda desaprobación en la historia de la administración municipal más alta que existe. Más alta. O sea, es casi igual a la Apolinar sin los problemas de Apolinar. Es una ciudad en desgobierno. A la gente la están matando, la roban día a día. No tenemos una persona ni una administración que salga de la cara por los caleños que nos dé posibilidades claras. Es un gobierno malo con mucha corrupción. Lo del Valle de Lili es de la corrupción de cómo el señor alcalde apalancó con sus amigos empresarios primero un lote que costó 4.500 y compró el 30% en 15.000 millones. Luego le dio a un empresario que está quebrado 60.000 millones de pesos para una obra cuando no pueda participar. Es una alcaldía llena de corruptos. Lo que pasa en Cali da asco, da vergüenza. Entonces, que nos venga ahora semana a contar que han salvado la corrupción. ¿De cuál corrupción han salvado a Cali, por favor? Si tenemos denuncias en la fiscalía sobre todos los hechos vergonzosos que hay en Santiago de Cali. Por eso le digo a Edemar, la verdad se vende sola. La mentira necesita campañas publicitarias de este estilo. No entiendo por qué en la revista Semana tratan de personajillo a José Luis Pérez, hoy representante a la Cámara y candidato al Senado cuando él fue el que se hizo al lado para que Guerrero fuera candidato a la alcaldía y también impulsó a la de Mauricio Sarmitax. No entiendo y si ustedes lo entienden... Pero además nombran al concejal Sardi que es de José Luis Pérez. Claro. El concejal Sardi le dice a José Luis Pérez jefe, porque a mí me lo dijo, él es mi jefe político, pero no nombran a José Luis Pérez, será por el, no sé, por el apellido, por el estrato. Yo sí creo que hay un sesgo en el artículo porque ellos son un grupo. José Luis Pérez trabaja con Sardi y José Luis tiene mucho más poder que Sardi, obviamente, pues de hecho está aspirando al Senado José Luis Pérez. Entonces llama la atención eso. No sé, a veces los periodistas, pues quién sabe de las fuentes y dónde reciben la información. Yo creo que... Ahora, ¿qué es empresario, no, Alejandro? Eso es una buena discusión porque empresarios hay muchos vinculados a los temas políticos. El doctor Roberto Ortiz, por ejemplo, es un empresario. Hay muchos empresarios, entonces yo por eso creo que se está haciendo mención de un círculo de poder de un sector empresarial que no recoge a todos los empresarios del Valle y ahí no es claro cuando se habla de empresarios quiénes son, ¿no? Tampoco es muy... Es clara esa situación. Y yo le estaba diciendo ahora, Alejandro, antes de que llegaras que más allá de las diferencias y las divisiones en la ciudad, creo muy importante que nos pongamos todos de acuerdo, la izquierda o la derecha o los diferentes partidos en las prioridades de Cali y del departamento porque tenemos demasiada dispersión de problemas y si no priorizamos no vamos a poder con todo, obviamente. ¿Usted es el que llama a personajillo a José Luis Pérez? No, yo digo que a José Luis a un personaje o personajillo como queramos decirle no lo nombran cuando es un aliado de ese sector que ha estado manejando la alcaldía de Cali. Ese término personajillo es como... Es que lo dije así porque es como culto con nadito de perro pero hace la labor y le ha servido al alcalde Rodrigo Guerrero y a la alcaldía de Armitage a la gobernabilidad y entonces ahí no aparece. Venga, venga echando un poquitico la historia atrás candidatura Uweimar Delgado elecciones atípicas a la gobernación Dillian apoyó a Uweimar y a usted también lo vi ahí en esa campaña en ese tiempo eran buenos aliados Dillian y Cristian. Yo estaba de... No, 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 no yo en la campaña de Uweimar Delgado participé votando nomás porque yo estaba trabajando en la Cámara de Comercio de gerente de la Comisión Regional Competitiva y a mí no se me permitía hacer política. Lo que pasa es que Aldemar yo me siento muy orgulloso y lo seguiré haciendo de prestar un servicio público aunque las condiciones sean arriesgadas. He sido el profesional que se ha ido dos veces a ser director de planeación cuando han destituido los gobernadores cuando destituyeron a Juan Carlos Javadía que entró el gobierno que a usted no le gusta de Lourido de Lamañado pues yo me fui a usted y le gustó yo hice parte del gobierno de Lourido y fui a recoger lo que quedó de planeación departamental cuando un gobernador lo destituyen la dependencia que más queda afectada es planeación departamental y Hacienda y allá me fui a recuperar la gobernación ese fue mi objetivo y no fui un cargo por política fui por profesional y después destituyeron a UCECHE otra vez hubo el problema la crisis institucional de nuestra gobernación quedó elegido V. Mar Delgado y me invitó a ser parte también no fue por política me fui como profesional esos temas de las destituciones de gobernantes que el artículo si lo menciona el de semana si es si tienen cierto eso nos ha afectado mucho la ciudad mucho la ciudad ¿y cómo estaba hoy planeación con Roycito? la información que tengo es que han dejado de producir documentos investigaciones como estábamos nosotros produciendo y yo tengo reparos sobre algunos temas de priorización de regalías tengo informaciones de que están haciendo muchas capacitaciones y eso me preocupa pero bueno la verdad la diputada Juanita es la que le hace control allá a la gobernación del Valle ella es de Centro Democrático nosotros estamos en nuestra campaña a la Cámara de representantes ¿y usted qué opina de lo que acá dice el doctor Cristian Alejandro? no yo creo que Cristian tiene razón en muchas cosas creo que independiente de los partidos que representemos ahora en el Congreso de la República hay que hacer un acuerdo de una unión para sacar el Valle adelante creo que hay temas importantes el tema de no permitir la privatización del hospital universitario del Valle creo que es un esfuerzo de todos los parlamentarios no permitir que se privatice que la gobernadora y que Roy se adueñen del hospital no podemos permitir eso en pocos meses o años tendremos un hospital desmembrado con restaurante con cocina y con varios digamos servicios alrededor de los amigos de ellos y eso es un tema importante la salud de los vallecaucanos hacer que las EPS les paguen a los hospitales hacer que llengan la mejor atención y creo que en eso sin importar si somos de derecha somos de izquierda todo el mundo debe estar de acuerdo en eso tenemos que estar de acuerdo en un plan de seguridad que permita que la gente no se sienta temorizada en Cali Aldemar las señoras se trasnochan hoy esperando que su hijo vuelva a casa sano y seguro porque tienen miedo cada vez que sale que lo roben que lo maten que una bala perdida y en eso estamos de acuerdo y tres creo que hay que hacer un frente común frente al tema de la fiscalía porque acá hay muchas denuncias de corrupción muchos políticos y gobernantes que se roban lo público mucha gente que denuncia y no pasa nada lo de Jambundí es una cosa terrible además es del grupo de la gobernadora el grupo de la gobernadora es terrible lo de Cartago con el grupo de la gobernadora terrible lo de Palmira terrible lo de la misma gobernadora terrible y la fiscalía nunca encuentra nada entonces creo que desde el Congreso uno de mis objetivos es poder en verdad que las denuncias de corrupción tengan peso Aldemar y en eso creo que estamos de acuerdo con Cristian es decir a este departamento hay que darle un poco de verdad hay que darle un poco de justicia y los zampones que se han robado lo público tienen que estar en la cárcel yo le doy un ejemplo Aldemar sobre lo que está diciendo Alejandro que en eso coincidimos los dos la izquierda y la derecha coinciden claro es que la lucha contra la corrupción no es un tema ideológico tiene que ser una convicción y un compromiso de todos mire una de las razones por las que aspiro a la cámara es porque como en Colombia uno hace una denuncia y si no tienes un cargo de poder eso no llega a nada esa es la verdad yo doy un ejemplo se acuerda hace como dos años que salieron los médicos del hospital universitario a decir que se habían muerto tres pacientes por ahí en un octubre porque no hubo los insumos los utensilios las herramientas para atenderlos a ellos yo a los tres meses averigué en la procuraduría si había alguna investigación y ni siquiera había una apertura de investigación fueron tres personas con cuarenta años en promedio de edad que se murieron porque los atendieron mal en el hospital universitario del valle me fui a Bogotá y presenté personalmente la denuncia abrieron investigación a raíz de eso pero si uno no está encima del resultado son otros tres muertos que quedan olvidados en la en todas las tragedias del mal servicio de la salud entonces ahí tenemos que cerrar y yo creo que tiene que haber una reforma a la justicia y tiene que ver cómo se despolitiza esas entidades porque lo que está pasando en la fiscalía es que los políticos ponen los puestos entonces frenan las investigaciones yo con yo investigándose y sancionándose pero no pasa nada por eso es que yo hoy repetí las declaraciones de Eber Velosa hoy Don Eber Velosa anteriormente Don Alias HH declaraciones donde demuestra cómo los empresarios fueron los que financiaron la traída de las Autodefensas Unidas de Colombia al bloque Calima al Valle del Cauca eso no lo dice la revista Semana menos mal que Don Alias Don HH ya volvió al país Aldemar Aldemar pero le cuento esto de lo que dice Cristian de la Fiscalía ¿sabe quién manda el jefe de la Fiscalía en el Valle? ¿Quién? La doctora Dilian ¿Cómo así? Claro ellos mandan en la Fiscalía el doctor Roy su esposa renunció para ser candidata y cuando no volvió otra vez al mismo puesto eso solamente pasa aquí en el Valle los procuradores regionales del grupo político de ellos en la Contraloría mandan ellos a nosotros nos toca ir a Bogotá a presionar a desenmascar todo lo que pasa en el Valle pero acá el poder de ella y de Roy tienen constreñido la justicia y las ideas por eso acá no prospera nada Aldemar por eso es difícil que una denuncia en la Fiscalía del Valle venga a investigar a alguien serio y menos con el fiscal que tenemos ahora Yo les propongo al doctor Cristian al doctor Alejandro Fabio hagamos un paréntesis vamos con el editorial del senador el editorial no con la opinión en la mañana de hoy la columna el análisis de nuestro invitado permanente Roberto Ortiz y luego venimos ustedes para ampliar más del debate ¿Y ese es cacao que es el doctor Ortiz? Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Saludos Don Roberto Ortiz muy buenos días y la pregunta inicial de Cristian